Un hombre de aproximadamente 25 años de edad murió por una agresión con un arma blanca en el cruce de Hacienda Real y San Martín, en la colonia Rancho Blanco del municipio de Guadalajara. Testigos mencionaron que el sujeto, momentos antes de morir, tuvo un pleito con otro hombre, el cual viajaba a bordo de una bicicleta y vestía ropa en color negro. Al lugar acudió personal de servicios médicos municipales de Claguepaque, quienes confirmaron la muerte del hombre, mencionando presentaba una herida grave en el cuello. La zona fue acordonada y asegurada por la policía municipal mientras se realizaban los peritajes correspondientes. El personal forense trasladó el cuerpo a la morgue de la ciudad para que se le realice la necropsia de ley y posteriormente sea entregado a sus familiares, reportó Yadnael Ortiz. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.